Esa cosa la sacamos de la madre patria, tragedia, tragedia que está presente en el folclore español. Para ustedes que están acostumbrados, pero para los cubanos, que no sabían, yo no sabía nada de cantar el mundo. Cuando yo escuché por primera vez en mi vida un cantaboz flamenco, yo escuché, y dije, o está cagando, lo están matando. Por ahí va la cosa. Sí, 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 por ahí va la cosa. Siempre hay tragedia, el tipo que canta bolero, coge un disco de cualquier cantante. Canción número uno, la mujer lo dejó con su mejor amigo. Y entonces, como el tipo es un macho latino en todas las reglas, en la canción número dos los mata a los dos. A los dos, porque eso es un macho latino. Y se arrepiente inmediatamente, ya esos otros boleros de haberla matado, porque la sigue ganando. Se entrega a la justicia en la canción número cuatro, el juguete es un indolente. Hay un bolero que se llamaba El Juzgado 23, que es un poema, es una maravilla. El juguete es un indolente, lo condena cadera perpetua, porque no es capaz de entender que el tipo haya matado a su mujer. Cadera perpetua, el hombre se queda allí en la cárcel esperando, en la cárcel del Zinzin, esperando que la madre lo vaya a visitar. La madre casi siempre se le murió en un bolero anterior, así que igual que jodido se queda. Y él dice, sí, 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 sí. El hombre está allí... Bueno, conclusiones, una de esas cosas que Cuba también en el ámbodo de los españoles lo indulta. Y sale a la calle dos días después, no se acostó, sale a la calle. Y el hombre está, va a una ermita a pedir perdón. Y la ermita está cerrada porque está en hora de siesta, porque eso también no le damos nosotros. y el tipo está ahí, va a su chabola buscando los últimos recuerdos hasta el perrito que el tipo tenía lo abandonó por otro dueño que le daba más comida mira tú que es grato y siempre pasa la misma historia y todavía es tan cornudo el que canta bolero pero siempre los recitales terminan igual tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir contigo me voy a pisar, aunque me cueste morir porque hasta para eso somos cornugas muy específicas la voz hay que entrenarla en bares y cantinas durante años y años para que se aje, para que salga como va esta voz que he logrado después de muchos ensayos la he logrado con casi 20 años de vida alcohólica para que la voz suene como correcta voy a guardar el aire maestro la bici solo triste y trasnocheado tras la huella de un fracaso vengo yo a cantarle al mundo la causa de mi dolor que no cumplo requisitos para cantar un bolero y la historia de mi vida ahora se las contaré mi madre nunca está sola no está inválida ni enferma y por si fuera poco goza de buena salud mis amigos no me engañan mi linda mujercita nunca me ha abandonado en cruel desesperación al perrito de mi casa lobo te mollón de veces pero vuelve siempre a mí moviendo el rabito fiel en mi pueblo con la llenita agarrar por su camino y rezar todas las noches por quien se aleje de mí cojón 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 completando mi desgracia mi casa no es un cuartito vano tremendo salario amo mucho a mi mujer y si alguna vez sufrí un dolor que me hizo daño fue el de aquella infame sonda que me metieron aquí Para colmo soy abstemio, no he probado nunca el vino Para romperme con una copa, esta cruel felicidad Y esta es toda mi tristeza, no puedo cantar bueno Y con esta vocecita que otra cosa he de cantar Y esta es toda mi tristeza, no puedo cantar bonero Y con esta voz de mierda, de otra cosa he de cantar ¡Bravo! 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 ¡Bravo!